Vamos a bailar, se llama Pase de Tula, hoy, la cumbia Y en esa noche vamos en tierra de cumbia, ahora vamos a bailar la cumbia Colombiana, sándalas, balas de la eximantía, venga ese amor, cumbia ¡Sale! ¡Sale! ¡Dice! ¡Venga el sabor! ¡Dice! ¡Venga la huacharaca, venga la huacharaca! ¡Venga la huacharaca! ¡Para que vuelve pueblita! ¡Sale! 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 ¡Venga el amor! ¡Lisvez! ¡Con mucho amor! ¡Senna de mis niños famoso tesoro! ¡Falante solo! ¡Islas vez! ¡Con mucho amor! ¡Amorte y malero! ¡A verá! ¡Venga, Sabor! ¡Para aquí se morre! ¡El Cacama Azur 2! ¡Para Robert, el bueno viejo! ¡El Júgato Tundul! ¡Madrio! ¡Alcea para Imagen Saludad TV! ¡Ya sean presentes! ¡Venga, Sabor! ¡Para la familia mexicana! ¡Para Santa Clara! ¡Para Pato el Loco! ¡Para Suri! ¡Para Cari! ¡Para Cayetes! ¡El Cayete es el muerto! ¡Para Mariachi! ¡Para Solido Cóndor! ¡El Pequeado! ¡Para Gises! ¡El Menga es el Bufi! ¡Ai sea! ¡Ai sea para el Palsita TV! ¡Ya deberías de grabar mi canal! ¡Para el Palsita TV! ¡Que se anda cotizando! ¡Para que mueva en un carro con placas! ¡MT-13! ¡D-34! ¡UV! ¡Es una Ranger roja! ¡Ai por devuver su chingadera! ¡Ah no! ¡Ai por devuver su unidad! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ai por la B7! ¡No me fascinas! ¡El sabor de mi tierra TV! ¡Para Caribe! ¡Ai 10! 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 Mico, dime Dice Ahí está Es que no le chale un mocho en la madre Bien, chica más de 20.000 pesos Creo que me engañaron, ¿no? Ahí va Échale por aquí un poquito de mocho Por donde anda se tomando el humo Para migrar el porquín se tomando el humo